La Plaza de las Serranas, aquí en Pérez Celedón, es el escenario para los primeros pasos de un nuevo equipo de fútbol americano femenino en el Cantón. Tres jugadoras de este deporte encabezan el proyecto. Este nuevo proyecto inicia de la idea de tres compañeras que ya tenemos un poco de experiencia en lo que es fútbol americano. La invitación es abierta para todas las mujeres que quieran entrar en el mundo del fútbol americano. Y estamos entrenando los dados a las nueve de la mañana, pueden llegar sin ningún compromiso, no tienen ningún costo, no necesitan tener experiencia. Encabezar un proyecto netamente de Pérez Celedón es otra de las motivaciones de este grupo. Sí, porque al menos yo que tengo tres años de jugar fútbol americano, tal vez no me imaginé que iba a iniciar un proyecto junto con otras muchachas. Casi siempre han venido siendo entrenadores y coach, como le llaman, de otros países. Aquí tenemos tres equipos, los cuales son liderados por entrenadores extranjeros, panameños, salvadoreños, hay unos canadienses. Sin embargo, es el primer equipo que se conforma de fútbol americano femenino, que lo estamos haciendo exclusivamente entrenadores y jugadoras de Costa Rica. Para más información puede comunicarse al 83925954.